¿Cómo amanece Mérida? Alejandro Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, Daniel, pues una situación muy difícil. Cuatro horas, les comento, dos horas el domingo, dos horas este lunes, que pusieron en jaque prácticamente a la mayor parte del territorio de Yucatán y sobre todo, Enrique, a los habitantes de Mérida, porque las imágenes que veíamos, veíamos una Mérida con calles, avenidas, comercios, pues afectados precisamente por la cantidad de agua que cayó en cuatro horas en estos dos días. Lo que te puedo decir es que donde nos encontramos, Paseo Montejo, quedó totalmente encharcado en muchos de sus tramos. Veíamos también en la clínica, la OMAE, que es la unidad médica de alta especialidad del IMSS, que quedó encharcado, tuvieron que reprogramar pues algunas actividades como operaciones o citas médicas, pero dicen las autoridades que no hubo daños, plazas comerciales quedaron también en el agua y que bueno, pues afectó, Enrique, cultivos, hortalizas, algunos cultivos en la zona norte y oriente de Yucatán. Y déjame decirles que el agua que cayó solamente el día de ayer es precisamente la más intensa en 22 años, solo superado por lo que trajo en 2002 el huracán Isidoro. Hoy vemos una ciudad tranquila, el agua ya descendió, sí vemos lodo en la mayoría de las calles, pero bueno, también hay nublados donde las autoridades dicen que esta onda tropical número 4 podría causar severas lluvias este día. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por tu reporte, muy buen día. Buen día. Gracias. 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 Gracias.